Una excelente comunicación y coordinación con el municipio y bueno, en la Procuraduría hemos preparado un boletín el cual queremos llegar a ustedes y que me permitiré leer. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Delegación Querétaro atendió con oportunidad las denuncias sobre emisión de olores a la atmósfera derivados de una falla en una empresa ubicada en el nuevo Parque Industrial San Juan del Río al acudir al sitio a realizar una evaluación de los hechos. Tras recibir una notificación sobre una posible emergencia ambiental personal de la Procuraduría se presentó en las instalaciones de dicha compañía dedicada a producir aditivos para lubricantes con el fin de averiguar la causa de las emisiones que han estado generando molestias y preocupación entre la población. Derivado de la visita de inspección, se desprendió que los olores son producto de un material que reaccionó al registrarse una falla en el equipo del reactor del área de proceso y en el incinerador de gases, los cuales al contener mercatanos y ser liberados a la atmósfera son imperceptibles para el olfato humano. Ante esta situación y por recomendación de la profeta, la misma empresa determinó suspender todas las actividades de producción con el fin de no provocar mayores afectaciones a la población y al medio ambiente. Asimismo, la empresa se auxiliará de unidades de verificación para cuantificar el volumen de los productos emitidos y se llevará a cabo un análisis de causa raíz para determinar qué fue lo que originó la emergencia y se emitirán medidas preventivas. Finalmente, queremos informarles que se verificará que los residuos y materiales, así como los productos del incendio, serán puestos a disposición por empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto a efecto de garantizar un manejo adecuado. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.